Esta placa nos recuerda a tiempos pasados, tiempos pasados en esta ciudad, tiempos duros. Y nos recuerda el sufrimiento que esos tiempos pasados y tiempos duros han generado en esta empresa, en esta compañía tranvía de San Sebastián y a sus trabajadores. Gaurreguntz oriones, bestegoera batetan, bizigera, oiek danak, gainditu ditugu, eta iritsi gera momento batera, nun, bihotzez, herrekonozimentu bategi nahi dugu, gainera danak batera.